Confirmado, Chris Froome dejará líneos a final de temporada. Una hora después de este anuncio, el Israel Starat anunciaba en sus redes sociales el fichaje de Chris Froome, que firma un contrato hasta el final de su carrera. Aquí están las palabras de Chris Froome. Ha sido una década fenomenal con el equipo. Hemos logrado muchas cosas juntos y siempre atesoraré estos recuerdos. Estoy ansioso por buscar nuevos retos en la próxima fase de mi carrera, pero por el momento mi objetivo es ganar mi quinto Tour de Francia con el Ineos. Recordemos que Froome ha ganado cuatro Tours de Francia, en el año 2013, en el año 2015, en el año 2016 y en el año 2017. Y tiene dos vueltas a España, en el año 2011 y en el 2017. Y un giro de Italia conquistado en el 2018. ¿Pero qué ha dicho Breitford, manager del Ineos? El contrato actual de Chris Froome termina en diciembre y hemos tomado la decisión de no renovarlo. Chris ha estado con nosotros desde el principio. Es un gran campeón y hemos compartido momentos memorables durante años. Pero creo que esta es la decisión correcta para el equipo y para Chris. A raíz de sus éxitos en el deporte, Chris debería ser el líder único en el próximo capítulo de su carrera. Algo que no le podemos garantizar aquí en este momento. ¿Y qué dijo el equipo israelí? Sylvain Adams, uno de los dueños del equipo, dijo Es un momento histórico para el equipo, para Israel y para el deporte israelí. Es el mejor ciclista de su generación y nos liderará en el Tour de Francia y en las grandes vueltas. Esperamos hacer historia junto a Chris, para luchar por el Tour y por las grandes vueltas. Logros que podrían convertir a Chris en el mejor ciclista de todos los tiempos. El Israel Startup dio el salto al UCI World Tour para la temporada 2020. Tras adquirir la licencia del Katusha. Y está haciendo buenas contrataciones como son las de Andrey Graeber y Dan Martin. Para luchar en los sprints y en las clásicas de las Ardenas. Y lógicamente le faltaba un gran jefe de filas para luchar por grandes vueltas. Y tener más repercusión en el pelotón. Pero en mi opinión personal, pienso que se ha tomado una decisión justa por todas las partes implicadas. Y todos han salido ganando de esta situación. Esperamos que siga el espectáculo en el ciclismo World Tour.